Una de las grandes apuestas del gobierno para colocar a El Salvador como principal punto turístico de Centroamérica es el proyecto SurCity, iniciativa que pretende dinamizar la economía del país. Una delegación estadounidense encabezada por la oficial ejecutiva de Visita a California, Carolyn Whitney, se reunió con el Gabinete de Turismo para realizar una visita de tres días y así informarse de primera mano sobre el proyecto, verificar el potencial y establecer lazos de cooperación entre ambas naciones. La economía de El Salvador a través de una visión de desarrollo, principalmente a través del surfeo, y es un honor para mí estar acá. Una de las principales acciones que resaltan autoridades de seguridad salvadoreñas para ejecutar SurCity es la reducción de homicidios en el país. Asegura que esto hace más atractivo el potencial turístico. Por esos esfuerzos que El Salvador está haciendo en la reducción de los homicidios y de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Entonces, estos son muestras reales que El Salvador está dando hacia el exterior, lo cual contribuye a que haya más confianza y que el país se convierta en un país más seguro. Pero aún falta mejorar infraestructura vial para que la movilidad de la zona costera sea más cómoda. Además, solucionar dificultades con la distribución de servicios básicos. Quiero decir infraestructura, pero ya toda la parte que se está trabajando con todos los ministerios que conforman este gabinete turístico, ya se están ejecutando planes también como por ejemplo lo que se está haciendo con ANDA, con el tema de la introducción de Agua Putale. Desde el mob iluminado, todo el tramo del aeropuerto hacia San Salvador, o sea, ya esos son aspectos concretos de preparación de toda una condición integral para poder recibir ese proyecto. Subcity iniciará en la playa El Tunco el próximo año. Rondará un monto de 3 millones de dólares. Rondará un monto de 3 millones de dólares.